Hay que celebrar que hoy llegan buenas noticias Para Petén y para el pueblo en general Lo bueno también se cuenta Cuarta gira presidencial 2021 Presidente, hoy es un día histórico para San Francisco del departamento de Petén Recuerdo en el 2019, en zona 10 que pudimos visitarlo, Presidente Hicimos un compromiso entre caballeros Usted también me permitió que yo pues en voz suya lo hablara con mi gente, con mi municipio Y hoy 22 de octubre del 2021 se está volviendo realidad Le estamos dando seguimiento al proyecto de 38.4 kilómetros Y hoy está siendo adjudicado según el sistema Guatecompras Por lo cual Presidente Ingeniero Javier Maldonado De igual manera muchísimas gracias la apertura que le ha dado a San Francisco Petén De verdad Presidente tiene un buen equipo Darles sinceramente las gracias al Ministro de Agricultura Por esas grandes ayudas que hemos recibido por parte del Ministerio La verdad ha sido una ayuda muy significativa para nuestras comunidades Hoy mismo precisamente se andan entregando las semillas de maíz Hacerle gracias por el proyecto de asfalto de Santa Ana del Mando Es algo que venía histórico y que venía soñando Santa Ana El pueblo de Santa Ana está muy agradecido He recalcado en todas las comunidades del municipio El agradecimiento a su gestión por todos los fondos necesarios Que nos ha proveído a través de los consejos de desarrollo Para las obras que vienen a desarrollar nuestro municipio Unidos transformamos Guatemala Gobierno de Guatemala ¡Suscríbete al canal!